¿Estás un poquito más retrasado luego para ser visitantes o no? No, no, no. Vamos a salir de jugar. Vamos acá. El propio nos ha dicho. ¿Para qué es el público titular? ¿Cómo te puedo decir? Que está haciendo mejor. Yo vengo de una elección y voy a trabajar para así volver al equipo titular. Pero los que nos reemplazan están en una buena manera. Dale, pero muchas gracias.